Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 11 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy, el cielo está nublado en la capital de Chile y veamos en Coyhaique por ejemplo la máxima será apenas de 8 grados, en Iquique 19, en Temuco la máxima, 13 grados, en Concepción 15 la máxima que se espera para hoy y en La Serena parcialmente nublado, 18 grados la máxima. A todos ellos muchísimos saludos porque nos siguen atrás de toda la red de emisoras de radio cooperativa. Bueno, comenzamos nuestro primer café de hoy que lo vamos a compartir con Luis Larraín que es el director ejecutivo de libertad y desarrollo. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿qué tal Cecilia? Buenos días, bien. Y estamos también con Patricio Zapata, abogado constitucionalista, el presidente del Consejo de Observadores del proceso constituyente. ¿Cómo estás? Patricio. Y Sergio Vitar, ¿cómo estás Sergio? Muchas gracias. Bueno, PPD, ustedes saben, presidente del Consejo Chileno de Perspectiva y Estrategia e Investigador de Diálogo Interamericano de Washington. Qué responsabilidad, qué cargos más serios, por Dios. Suenan así. Y nos acompaña como cada mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Chile tiene 39 especies del bosque nativo en grave peligro de extinción. De responsabilidad ecológica trata la charla Intervenir Ecosistemas mejorando los servicios ambientales que dictará mañana el biólogo Patricio Valenzuela en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay muchos frentes noticiosos. La entrevista de Jorge Burgos en Inglaterra, en Londres, a Canal 13, a Tele 13 anoche. Tenemos los atentados, la masacre ahí en Orlando. También la entrevista este fin de semana de Natalia Compañón, donde de alguna manera da a entender que la primera etapa de la defensa de su caso se hizo para proteger a la moneda. Lo que pasa con el excomandante jefe del ejército Cheire. También un reportaje anoche, un informe especial bastante impactante con las declaraciones. Bueno, hay toda una serie de, continúa estas acusaciones de ligarlo con responsabilidades en lo que fue la caravana, la muerte, en su paso por la Serena. Los atentados el otro día a la iglesia, acá en Gratitud Nacional, no es cierto, y ese Cristo que termina destruido, una imagen muy impactante y muy dolorosa para todos los católicos, por supuesto. De todos esos temas, se viene el salario mínimo. Bueno, como siempre, pero está sabrosa la actualidad, hay mucho que comentar. Así que la palabra es de ustedes, no sé con qué quieren empezar, Sergio Vitar. Si me quiere, si me permite, lo más grave y que uno conecta de los temas mundiales con el chileno es el uso de la violencia contra gente inocente. Lo que ha ocurrido en Orlando, en Estados Unidos, es de una... dramático, desgarra lo que es una sociedad, la posibilidad de vivir con libertad, de poder moverse. Ahora, no sé si uno puede hacer una conexión de eso con lo que vimos acá, también con un grupo de encapuchados que entra a una iglesia, saca a un Cristo y lo pisotea y lo destruye. O sea, estamos en presencia de fenómenos que son eminentemente patológicos, pero uno se pregunta, en el caso norteamericano, el control de las armas. ¿Qué puede hacer una sociedad para controlar? O vamos a tener un país y una sociedad en que hay cámaras en cada esquina, en cada lugar donde tú entras para ver lo que hace la gente restringiendo las libertades. Son enfermos este fanatismo por un lado, en el caso de lo que uno pueda decir el fanatismo musulmán extremista, o el anarquismo en el otro que quiere destruir todo lo que está por delante, frente a qué fenómeno estamos. Yo aquí la reflexión quiero hacer es que uno no sabe bien, uno puede hacer afirmaciones tajantes y perseguir, en fin. Pero en el caso chileno yo creo que sería bueno que nosotros constituyéramos equipos serios que empecemos a estudiar realmente qué es lo que genera, es la familia, es una patología de esas personas, es algo organizado porque parece que el asalto a la iglesia fue algo organizado, no fue espontáneo. Yo creo que tenemos que adentrarnos con más detalle y profundizar, no solo tener una reacción superficial, pero estamos frente a temas nacional y mundial de mucha importancia para la democracia y para vivir en libertad. Ahora, el tema de la violencia no es nuevo a nivel internacional, ni como de este mundo, ni de los seres humanos, en distintos sectores, en distintas regiones, de distintas maneras, la violencia siempre ha estado presente. En el caso de estos jóvenes encapuchados, hay como una especie, creen ustedes, de rebelión contra todo lo establecido, contra el establishment, por decirlo, no sé, contra todas las instituciones, un medio anarco, medio una postura así. Yo quisiera también partir diciendo que estamos ante un fenómeno que un poco, es cierto que siempre ha habido violencia, sin embargo, hoy día hay una característica un poco distinta en el sentido que hay violencia entre grupos, entre grupos, digamos, entre facciones, etcétera. La violencia en general, en el pasado, estuvo asociada a enfrentamientos entre países o grandes enfrentamientos ideológicos, que provocaron guerras, digamos, pero siempre había o una cuestión territorial relacionada al Estado o una cuestión ideológica muy marcada. Y hoy día, hoy día hay como violencia, por así decirlo, desinstitucionalizada y violencia más atomizada, que es más difícil, que es más difícil de enfrentar, porque, no sé, por ejemplo, Naciones Unidas es una creación, digamos, que tiene que ver con el tema de la violencia y de las guerras. Te fijas, tú, oye, es una suerte de respuesta a ese tipo de fenómenos. Hoy día estamos ante una violencia que es más difícil de abordar desde ese punto de vista, porque está más atomizada, está relacionada a veces con cuestiones ideológicas, a veces con cuestiones religiosas, y sin embargo, es mucho más difícil de atacar. Yo, en relación a mí, lo más terrible, obviamente, es lo que sucede en Orlando, en Estados Unidos, donde se mezclan dos cosas. Una es la intolerancia religiosa de este grupo, Estado Islámico, que ya, en varias partes del mundo, está dando muestras, digamos, de su comportamiento absolutamente inhumano, y también se muestra la intolerancia frente a una minoría, que en este caso son los homosexuales. La homofobia. Claro, la homofobia, y que son cuestiones las cuales, a pesar de este diagnóstico que decía yo, que es una cosa más atomizada, estos dos fenómenos son dos fenómenos que existen en distintas partes del mundo, y son los cuales hay que tener una posición activa. Hay que tener, por parte de los Estados, por parte de los gobiernos, una posición activa en relación a este tipo de temas. El fundamentalismo, digamos, religioso, la intolerancia ante ciertas minorías. Y respecto a lo que pasa acá en Chile, yo no sé, yo no lo asocio tanto a una cuestión ideológica, anárquica. Yo, derechamente, lo asocio más a una cuestión delictual, que se está aprovechando de una situación, y desde ese punto de vista, a mí me parece, lo he dicho 20 veces acá, he tenido discusiones muy civilizadas con Patricio, digamos, en su oportunidad con Ernesto, yo creo que el tema de los encapuchados es un tema intolerable. Intolerable ya para nuestra sociedad. O sea, esta cosa, ya se dio, por así decirlo, todas las posibilidades, los organizadores de movimientos sociales definitivamente no se hacen responsables y no pueden hacerse responsables de cuánto señor llega aquí con una capucha a hacer cosas y, por lo tanto, yo creo que es una solución que, por lo demás, digámoslo, no es tan extraña. Si en muchos países en Europa no se puede participar en manifestaciones encapuchados. Nosotros hemos visto muchas manifestaciones en los países más democráticos del mundo, muy civilizadas, entre que la gente marcha con un cartelito o con una bandera muy civilizadamente. Ahora, esto que ocurrió pone en Chile el tema, una vez más, de la ley anticapuchados, digamos, aunque dicen que la legislación actual ya permite detener a una persona por el hecho de estar encapuchado. Bueno, ese es el debate. Y en Estados Unidos... Sí, cuando eso dicen que la ley ya permite, a mí me da un poco rabia. Sí, porque si ya lo permiten... Porque lo dicen respecto de muchas cosas, pero resulta que nunca se aplica. Entonces quiere decir que es letra muerta o ley muerta, digamos. Y en Estados Unidos el debate es sobre la tenencia de armas. Una sociedad dividida 50-50 sobre si es conveniente o no que sea tan fácil comprar armas y portar armas. Patricio Zapata está muy pensativo. Me imagino que lo del Cristo, de la imagen esa, te tiene que haber tocado muy fuerte, conociéndote. No, pero partamos por lo que realmente es terrible, que es que hayan matado a 50 personas a balazos por el solo hecho de que hayan querido reunirse a bailar, a disfrutar en un centro de recreación. Y seguramente el que este grupo de jóvenes tengan una determinada opción sexual fue decisivo para que este sujeto lo fuera a matar. Es bien terrible. Yo leía hoy día lo que significa también para la comunidad gay en Estados Unidos y en el mundo, porque hay una historia larga de discriminación, de persecución. Yo no esperaría que ese progreso se va consolidando. No está tan claro hasta qué punto aquí jugó un papel efectivamente el grupo Estado Islámico, que efectivamente hay una reivindicación a los medios de comunicación y las personales fobias de este sujeto, que tiene una historia de violencia que está ahora asomando respecto a su vida personal. Su padre aparece reconociendo que él tiene un odio muy grande hacia la comunidad gay. Es muy trágico que por el solo hecho de tener una determinada opción, tú te has expuesto a que ese odio se desencadene. Así que eso yo lo separaría porque es de otro orden de magnitud absolutamente de lo que pasó la semana pasada acá en Chile. Ahora, respecto a lo que pasó la semana pasada en Chile, lo dijo al pasar Luis, es importante repetirlo una y otra vez. No corresponde que uno le exija a los organizadores de un acto de protesta, de reivindicación, que se transformen en policía y que impidan los organizadores que se produzcan desmanes. Tampoco creo yo, es una buena idea, no es coherente con la libertad de expresión, que tú responsabilices directamente a los organizadores por lo que puedan hacer grupos de violentistas, infiltrados o no, descolgados o no. Dicho eso, uno sí le puede pedir un par de cosas a los organizadores. Uno le puede pedir cosas que no afectan sus derechos. Yo creo que por lo menos hay dos cosas que se les puede pedir. Uno, que si es posible elegir razonablemente la forma de hacer la marcha, el lugar para hacer la marcha, el momento para hacer la marcha, ellos puedan ser colaboradores en el cuidado de la ciudad, en el cuidado de los intereses, de los derechos de las demás personas que habitamos la ciudad. Y ya hay dos ocasiones en que grupos estudiantiles no han demostrado tener esa actitud colaborativa. Hace 10 días atrás hicieron una marcha, siendo que no había habido coordinación con la intendencia, la hicieron de todas maneras. Y la semana pasada, sabiendo que teníamos una crisis importante entre manos en el centro de la ciudad, una crisis, digámoslo, de emergencia, que significó todo un desorden para la ciudad, de todas maneras hicieron la marcha. Primero. Y segundo, Cecilia, lo segundo que no les puede pedir es que si se producen desmanes, si se producen actos vandálicos, tengan claridad, claridad sin matices, sin ambigüedades. Y yo creo que lo que pasó la semana pasada nos permitió ver que hay dos tipos de dirigentes estudiantiles. Porque hubo alguno, estoy pensando en el presidente de la FEU, que fue clarísimo en condenar inequívocamente ese acto de vandalismo. Pero yo escuché la conferencia de prensa de los tres coordinadores del CONFEJ, la escuché completita. El presidente de la Universidad Central, la presidenta de la FEJ y la presidenta de la Universidad de Santiago, Matamala. Y no fueron capaces, pese a varias preguntas de los periodistas. No fueron capaces de usar la expresión condena, rechazo, inaceptable. Yo los escuché en un mar de ambigüedad. No fueron capaces, no tuvieron el coraje de condenar a esas personas que realizaron. No es que los apoyaran, porque no los apoyaron. Eso es un fracaso. Yo lo digo como ex diligente estudiantil, a mí me tocó convocar a marchas y efectivamente a veces ocurría que un grupo de participantes hacían actos de violencia. Yo no podía hacerme cargo de eso. Uno no puede ponerle un chantaje al movimiento estudiantil de hipotecarse porque hay un grupo de violentistas. Pero lo que uno le puede pedir a un presidente de una federación de estudiantes, y esto lo digo pensando en los estudiantes de la Universidad de Chile, que me están escuchando, los estudiantes de la USACH, que me están escuchando, los estudiantes de la Universidad Central, que me están escuchando. Fíjense bien cómo se comportan sus dirigentes. Porque si esos dirigentes son ambivos y no tienen coraje a la hora de denunciar al que tira una molotov, a la hora de denunciar, el que destruye una farmacia, el que destruye un kiosco, no merecen ser dirigentes de ustedes. Ahí también está el rol de los secundarios, que también estaban en esta marcha. Yo escuché a los dirigentes que estoy mencionando y te digo que fueron incapaces de tener una actitud de condena. Respecto a suspender la marcha, justamente el presidente de la FEUC me explicaba que se discutió, por ejemplo, no sé si es la ACES o la CONES, que estaba de acuerdo. La CONES estuvo en la actitud muy responsable, la gente tiene que escuchar estas cosas. Pero me decía el presidente de la FEUC que se discutió y que suspender la marcha tenía su riesgo. Por dos horas antes podían llegar muchas personas y no tener una conducción y podría ser peor. Pero bueno, eso es el tema de la semana pasada en cuanto a la violencia. Las fuerzas especiales, la inteligencia, ¿cómo es posible que no puedan identificar a los encapuchados? Es la pregunta que se hace en la ciudadanía. Lo mismo que uno se hace con el tema de la Araucanía. O sea, hay que reforzar los sistemas de inteligencia. Pero en el caso estudiantil, yo quisiera sacar una conclusión para lo nuestro, para Chile. Yo pienso que, y se lo he mencionado a algunos dirigentes estudiantiles, que las condiciones políticas favorables a un cambio en el sistema educacional son las mejores que se van a poder tener por mucho tiempo. Y que atacar al gobierno en esto, encontrar que está todo malo. El hecho de tener mayoría en las dos cámaras no está seguro de que se disponga después. Y puede haber un cambio político también en la elección presidencial. Entonces, apoyen aquellos cambios que van a alterar lo que es el carácter de lo que ellos dicen que es el modelo para tener algo mejor. Y segundo, a mí no me extrañaría, yo el otro día conversando con alguna gente, veíamos, si alguien quisiera perjudicar el movimiento estudiantil, ¿qué podría hacer? Esto. Porque la reacción al final no es que la gran mayoría de los muchachos está por causas que considera justas, sino esto a violencia. Y si los dirigentes no rechazan aquella violencia, están dañando su propio proceso de activación social y política. Entonces, tienen que hacer ese rechazo. Yo creo que es una primera cuestión y ojalá saliera y esto se escuchara, y los dirigentes estudiantiles especialmente, yo lo tomo como universidad estatal, yo estudié en una universidad estatal, tienen que cuidar las universidades estatales. Meterlas en una situación de no reconocimiento de estos hechos también los va a dañar y va a hacer que muchos alumnos van a querer irse a otras universidades no públicas. Y si están defendiendo lo público, comportémonos de una manera que haga que lo público tenga dignidad, tenga realce, tenga importancia. Y lo otro respecto de las armas, una sola palabra. El grueso, lo decía Luis, el grueso de los antecedentes de una cosa que se llama el índice de la paz, muestra que el grueso de los conflictos no son entre estados, es intra estados, dentro de los países. Y entonces, el control de las armas dentro de los países es fundamental. Y es por eso que, como chileno, yo me siento por lo menos satisfecho de que nosotros tengamos un sistema de control importante sobre las armas. Y como ciudadano que ve la situación mundial, me duele mucho ver cómo en Estados Unidos aún persiste un grupo de personas. Trump saltó ayer diciendo, voy a prohibir a los musulmanes después de este atentado. Mientras, el presidente Obama dice, una vez más, ¿podemos seguir con un sistema en que cualquiera se hace de un rifle automático y se va a meter en la noche a matar gente inocente? Entonces, este ya es un tema distinto. Pero el hecho de controlar las armas, y ojalá Estados Unidos lo haga también pronto, es una cuestión para el orden de la sociedad y para la calma de las familias, que me parece muy importante destacar, por lo menos en el caso chileno. Ahora, este, este, el autor de esta matanza es estadounidense, ¿no es cierto? Estudió allá, y las armas, como nos dicen atrás de Twitter, las compró allá. Entonces, es como, bueno, es un islámico, también, bueno, puede ser que es un fanático, pero no se sabe muy bien, pero con un... No es un lobo, la señora dice que le pegaba cada vez que llegó a la casa, el papá dice que era inestable. Entonces, hay que tener cuidado hacia donde uno dispara porque después saca malas conclusiones. Y esa persona tenía, portaba un arma, además, de gran poder. A propósito de este ataque, se me vino a la memoria un ataque a la discoteca Divine en Valparaíso en el año 1993, cuando se incendió y murieron 20 personas, también en la discoteca gay, acá en Chile. Y no hace tantos años, 1993. En el 94 se cerró el caso, no hubo responsable. Bueno, sí, Patricia. Volviendo a este tema del movimiento estudiantil, fíjate que hoy día viene una información en la prensa respecto a hasta qué punto la política de gratuidad, que nosotros acá hemos cuestionado a veces la manera en que se implementó a través de la goza. Sin embargo, también hay que mirar los progresos cuando ellos están ahí, a la vista. Muestra hasta qué punto ha ido cambiando la composición de nuestros universitarios. En solo un año de aplicación, tú tienes universidades en las cuales pasamos de tener apenas un 20 o 25% de jóvenes que pertenecen a los primeros de Chile, los de Chile con menos recursos. En esa misma universidad he pasado a un 35, un 40, un 45, un 50. Esa es una riqueza. Eso significa que nuestras universidades le están dando opciones a los jóvenes en base a su talento y no en base a la capacidad de poder adquisitivo a su familia. Segundo, eso está enriqueciendo a cada uno de los jóvenes que estudian en esa universidad, porque por Dios que es preferible estar estudiando en un proyecto universitario donde tienes compañeros que se parecen un poquito más a Chile que estar estudiando en burbujas que son iguales al colegio particular en que tú estuviste antes. Por otra parte, dicho eso, que tiene que ver con el progreso y el legítimo orgullo que deben sentir los dirigentes estudiantiles, el movimiento estudiantil, porque ellos empujaron esto y es un cambio positivo. Yo quiero quedarme también con una frase que dijo al pasar Felipe Berrío la semana pasada, a propósito de lo que ocurrió. Es bien importante que el movimiento estudiantil vaya equilibrando el reclamo y la lucha por sus derechos y entre otros el derecho a una educación más equitativa, inclusiva, justa y de calidad, con una pequeña preocupación que debiera ser más que pequeña por los deberes y con lo que pasa con el resto del país. Porque si es solo un yo, 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 y no te empiezas a hacer cargo, por ejemplo, de lo que nos pasa con los menores, el tema de los menores, o el tema de los jubilados, con las pensiones miserables, todo eso, todo eso podría significar que en un mediano plazo un movimiento que se vuelve solamente radicalizado, solamente obsesionado con sus derechos y que no se hace cargo de otras necesidades, puede terminar siendo minoritario. Un segundo para recordarles que desde el primer café hasta el último día lo puedes endulzar con llanza 0K, stevia con sucralosa, porque su sabor equilibrado te va a encantar. Endulza todos tus cafés con llanza 0K, no cambies, renuévate. Respecto a esto, a propósito de la reforma educacional, se está, no es cierto, ya casi lista el proyecto de reforma de educación superior, la ministra de educación el otro día, justamente el día de la marcha, estaba conversando con nosotros, dándonos a conocer algunos detalles, se está haciendo el trabajo pre-legislativo, muy pronto parece va a ingresar, se reunió con la CONFET, finalmente hubo, después se fueron, los que estuvieron a la reunión fueron a comentarles a las bases y la conclusión es que no están totalmente de acuerdo porque faltan todavía algunos puntos que ellos reivindican, pero bueno, el asunto es que esta reforma está ahí y eso lo ligo con los dichos de Jorge Burgos, las dificultades que tuvo con algunos miembros de la coalición que quieren ir muy rápido, que quieren hacerlo todo, cumplir a como dé lugar el programa y él que estaba en una postura de ir más despacio, de a poco, no es cierto, y que sería una de las razones por las cuales él se cansó, se agotó, digamos, ¿no? Y el nuevo ministro del Interior en entrevista este domingo dice, como todo miembro de la nueva mayoría, soy partidario de que el gobierno cumpla con su programa porque el pueblo lo eligió para eso. La meta de este gobierno es reducir la desigualdad en Chile, y las reformas son medios para eso y no es una meta ética, es una exigencia del desarrollo. Hay, no sé, ¿cómo interpretan ustedes esta palabra del nuevo ministro del Interior? ¿Él está por hacer las reformas sí o sí? ¿A qué velocidad? ¿Va a tener la misma postura de Jorge Burgos? En fin, Luis Larraín. A ver, es bien difícil contestar a lo que tú dices porque nosotros tampoco tuvimos una manifestación de qué es lo que quería hacer Jorge Burgos. ¿Te fijas? Nosotros podemos haber tenido... Pero él ha hecho declaraciones. Sí, ha hecho declaraciones, pero a mi juicio no ha dejado suficientemente claro cuál era la opción que él privilegiaba y las críticas. Él hace algunas cosas como muy globales. O sea, le pregunta, bueno, usted después de todo esto se siente más cerca de la nueva mayoría o de la concertación y dice, parece que la concertación... Sí, y que la ADC se siente más cómoda con la concertación que... Sí, pero este era el gobierno de la nueva mayoría, no de la concertación. Entonces, y él era el ministro del Interior. Entonces hay una cierta ambigüedad que yo creo que tiene que ver, y lo he dicho antes acá, digamos, con un diagnóstico equivocado de lo que es la realidad chilena que llevó a este programa de gobierno de Michel Bachelet, que se creyó en algún momento que interpretaba el sentir de la mayoría y que yo creo que no interpreta el sentir de la mayoría, y por lo tanto a realizar reformas que no apuntan a los problemas fundamentales. En el tema de educación, especialmente en el tema de educación superior que hay ahora, nosotros como país no hemos tenido un debate sobre qué es lo que queremos de nuestra educación superior. No hay aquí una discusión acerca de qué es lo que tienen que hacer las universidades, qué es lo que tienen que hacer los centros de formación técnica, etc. Hay una serie de slogans que van de ida y de vuelta, no al lucro. ¿Qué significa eso? Que no haya educación de mercado. ¿Qué significa que no haya educación de mercado? Si alguien me lo puede definir, yo estaría feliz, porque la verdad que no lo entiendo. Entonces, el poner esta discusión en estas categorías de slogans, yo creo que nos ha hecho mucho mal. Porque uno ve a la ministra de Educación, sobre todo si uno le tiene buena a la ministra, como ocurre conmigo, y yo digo, pobrecita, el lío es que está metido. Porque realmente uno ve todas las declaraciones que ella hace, y ella está tratando de resolver un puzzle que parece que no tiene solución. Y está haciendo afirmaciones que parecen poco responsables, como decir, bueno, del financiamiento de esto se tendrá que preocupar un próximo gobierno. O sea, ¿a qué es lo que vino este gobierno? ¿Qué es lo que vino a hacer este gobierno? Quiero aclarar esa frase, porque la dijo acá. Ella me explicaba que la reforma hasta el final de este gobierno está financiada. Después yo le preguntaba qué pasa si viene otro gobierno y cambia este sistema. Bueno, una ley se cambia con otra ley. ¿Y qué pasa con el fin? Bueno, cada gobierno va viendo cómo se financia. Eso fue el contexto y la conversación acá. Pero por otro lado el gobierno ha afirmado, digamos, de que va a llegar a la gratuidad más adelante, el año 2020, y el año 2020 no va a estar este gobierno. Entonces, la verdad es que... Pero va a estar la ley y la reforma tributaria que se supone que es desde ahí donde sale. Eso es lo que yo entendí, Luis. Pero resulta que todo lo que se ha hecho hasta el momento en materia de financiamiento de educación superior está en la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto rige hasta el 31 de diciembre del año 2016. Eso es todo lo que hay. Y si se hace otra ley a través de la ley de presupuesto va a ser hasta el 31 de diciembre del año 2017. Entonces, la verdad es que aquí hay enormes cosas que están pendientes en la definición de qué es lo que es esta reforma educacional. Y tenemos una situación bastante compleja para el gobierno en la cual aparentemente nadie está contento. Porque no están contentos las universidades, no están contentos los estudiantes. Y el resto del país no sabe bien qué es lo que es la reforma educacional. Entonces, realmente yo creo que esta es la consecuencia de haber hecho un programa sobre la base de un pésimo diagnóstico. Ahora, ¿no todas las reformas así grandes pasan de un gobierno a otro? ¿Y eso es como de...? El proyecto de reforma... ¿Propio de todas las reformas? ...de la educación superior que tenemos entre manos. Yo creo que es el proyecto de los más importantes para el futuro de Chile. Porque tiene que ver con la formación de todos los jóvenes en especialidades, en literatura, en arte, en ciencia, en matemática que nos van a permitir a futuro no solo mejorar, ser competitivos en la economía, tener mejor calidad de vida. Y lo mismo tiene que ver con la investigación científica y tecnológica. Está vinculado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De manera que el esfuerzo que vamos a hacer y que se está haciendo en materia de ponernos en la vanguardia en ese terreno me parece absolutamente fundamental. Si nosotros caemos en esta discusión, en una pelea corta de decir que esta ministra no sabe o que el otro no tiende o que el de aquí y más allá, vamos a perder una gran oportunidad de que los chilenos nos pongamos de acuerdo en las cosas que son claves para el futuro. En ese sentido, este proyecto, y en el cual me tocó de alguna manera también conocer un poco más en este Consejo Consultivo, va a tener aportes importantes a futuro. Va a ser un buen proyecto. Ahora, es un proyecto, para eso está el Parlamento. Irán al Parlamento las distintas comisiones, pero yo pediría, abrámonos la mente y ataquemos este tema juntos para ver cómo lo perfeccionamos en el Parlamento. Este proyecto, a diferencia de los del 2014, hay que reconocer la labor de la ministra del Piano, ha sido bien consultado, que es lo que hemos dicho muchas veces. Unos dicen, háganlo al tiro, si no lo hacen al tiro, quiere decir que no saben. Esos son los que quieren todo en un día. La política que se ha seguido en este caso me parece más inteligente. Reflexionemos, escuchemos, ha habido una cantidad importante de reuniones y ahora va a ir un proyecto en 15, 30 días más y va a iniciarse una discusión. Ahora, ¿qué es lo que tiene de importante? No hay proyectos, acuérdense del auge. El auge nosotros no teníamos para resolver el problema de todas las dolencias, todas las patologías, todas las enfermedades de inmediato. Se estableció un sistema que a medida que crecía la economía, se iba aumentando el número de enfermedades que quedaban incorporadas al auge. Algo parecido es lo que estamos haciendo acá. Esa experiencia fue buena en hoy al Mundial y se miró. Pero si nosotros queremos ir avanzando en la gratuidad para que damos un resultado como el que Patricio recién entregaba datos, de que una cantidad importantísima de chicos con mérito pueden entrar porque pertenecen a la mitad más pobres, eso lo vamos a ir ampliando. Y tiene que ser en el tiempo, no lo podemos decidir tú ahora. ¿Cuándo será el 2020, 25, 30? No sé cuándo se va a terminar y a qué porcentaje vamos a llegar. Pero tiene que haber una decisión nacional de querer avanzar en esa dirección. Y lo otro que va a haber es una agencia de calidad nueva. Va a haber la creación de una superintendencia. Va a haber reforzamiento de la educación técnica. Yo creo que eso es bueno para Chile. Yo lo miro más con optimismo. Y creo que tenemos que mirarlo como chilenos todos juntos. Bueno, nos va a mirar comerciales. Y seguimos en el primer café. Solo contarles que está la encuesta ACADEM, que respecto a la demanda de Chile a Bolivia, 80% está de acuerdo y solo un 12% en desacuerdo sobre esta medida. Y solo un 14% cree que la salida del exministro del Interior mejorará la gestión del gobierno. 15% cree que se va a empeorar. Y un mayoritario, 67%, sostiene que seguirá igual. Bueno, son algunas las cifras de la encuesta ACADEM que acaba de aparecer. Nos vamos a comerciales. COPEC te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años. Solo en COPEC Primera en Servicio. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Hoy era lunes, los lunes empezamos con fútbol, Luis Larraín, ¿no es cierto? Como está en el caso, pero está la selección. Y este triunfo ante Bolivia, un triunfo un poquito criticado, que Chile no jugó muy bien, en fin. Y lo que pasó ayer, Brasil, eliminado. Ante Perú con un gol más trucho, dicen. Bueno, ese era para, también está el fútbol en las conversaciones, ¿no? Vamos a hablar de Gol Estrucho. Bueno. No, el de Perú, digo, bueno. Ese fue otra mano de Dios. Ya, vamos a comercial. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Huttado. Las copas y vasos más bonitos, los encontraste en COPEC. Los paraguas más coloridos, en COPEC. La mejor colección de libros, en COPEC. Y hoy, COPEC te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Presentamos la promoción, iluminación LED para todos. Ampolletas LED, desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años y sirven para las mismas conexiones que las ampolletas tradicionales. La iluminación más eficiente solo podía llegar a COPEC. Primera en servicio. En esta copa, Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Cardioaspirina, protección durante toda la emoción de los 90 minutos de juego. Cardioaspirina, ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha escuchado 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Octavo. La Copa América Centenario se vive al aire libre. Chile, frente a Panamá. Este martes, la roja salta a la cancha y todo el país lo vive en directo junto al mejor equipo. Inferno, imperdible, Chile, Panamá. Martes, 6 y media de la tarde por Cooperativa. Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja, papá. ¡Viva Chile! Salta en las mañanas a combatir el tránsito. Vuela al trabajo. Derrota una, dos, tres reuniones. Y en las noches... El archienemigo de la vida en pareja tiene los días contados con Men's Quality. El centro médico experto en salud sexual masculina. Para el superhéroe de la casa. No dejes pasar más tiempo. Aprovecha el mes del papá y mejora tu vida sexual hoy. Visita men'squality.cl, agenda tu hora al 606-3333-33 o vía WhatsApp. ¡Otra vez el mismo problema con el camión! ¿Hasta cuándo? Jefe, jefe, despierte. De nuevo estaba soñando sin Europe Car. Tú gestionas tu negocio, nosotros tu flota. Europe Car, movemos tu negocio. Respalda y garantiza. Se viene el día del padre. Sal líquida tatio. Lo saluda a todos con el sonido... Que no puede faltar en la mesa. Ni en la cancha. En un práctico en base spray. Dale sabor a tus ensaladas, carnes y comidas con todos los beneficios del potasio. Ayuda a disminuir la presión arterial. La incidencia de problemas cardio y cerebrovasculares. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio para celebrar al goleador de la casa. Sal líquida tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Yanza 0K presenta... ¿Cómo encontrar tu endulzante ideal? Si eres de las que prefiere el sabor del azúcar pero sin sus calorías, tu endulzante ideal es Yanza 0K Sucralosa porque proviene del azúcar y conserva su dulce sabor. Lo reconocerás fácilmente por su color amarillo y atractiva nueva botella. No cambies, renuévate. Yanza 0K. Date el gusto de estar bien. Si tu hijo o hija necesita reforzar matemática, no le quites internet. Dale umáximo.com. La entretenida plataforma web de aprendizaje personalizado para estudiantes de séptimo básico a segundo medio. Cambia el paradigma. Haz que se divierta aprendiendo. A través de un juego, mejora su rendimiento en matemática de forma personalizada. Contrata la cuenta premium en umáximo.com por menos de 3.100 pesos al mes o prueba la versión gratuita. Ingresa a umáximo.com. El compañero que siempre esperaste. Precios especiales para colegios. Cámara chilena de la construcción. 12 grados. 12 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Món es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Cardio Aspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y COPEX te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años solo en COPEX Primera en servicio. Estamos con Luis Larraín, con Patricio Zapata, con Sergio Vitar. Unas palabras, por favor, sobre La Roja. Que también es el tema, yo creo que definitiva, lo que más le importa a todos. Que ganamos. Claro. Y esta mañana escuchaba a nuestros enviados especiales allá en Filadelfia decir que, ojo con Panamá, porque tienen un muy buen estado físico, son altos. En fin. Yo creo que el partido con Panamá va a ser importante, no solamente por los puntos. Chile puede empatar o ganar para efectos de pasar adelante, sino que también para ir definiendo el estilo de juego y las posibilidades de esta selección. Hemos jugado dos partidos. El primer partido yo creo que Chile jugó bien y perdió. ¿Jugó bien? Jugó bien. Pero todo el mundo dice que no. No, bueno, son opiniones distintas. Yo creo que Chile jugó bien contra Argentina. ¿Cuántos hay de la Católica en la selección? O sea, en el plantel hay tres jugadores de la Católica. ¿No será porque está defendiendo a sus tres jugadores? No, no, no. Aquí estamos hablando de Chile. La verdad es que yo creo que Chile jugó bien. Creo que contra Bolivia jugó mal. Y sin embargo ganó. Esas son las paradojas del fútbol. Ah, y también tiene que ver con la calidad del rival. Argentina tiene un muy buen equipo hoy día. Sí, claro. Y por lo tanto, creo que este 2 a 1 con que nos ganó Argentina fue un resultado, claro, no bueno para Chile porque perdimos. Pero en las acciones, Argentina no tuvo muchas más oportunidades que los goles que se hizo. Pero ante Bolivia, ¿cómo jugó Chile? Chile no jugó bien, pero hay que decirlo, frente a un equipo que no solamente jugó a la defensiva, sino que además no pretendió ninguna otra cosa que no le hicieran un gol. Bueno, cosa que era rara porque a ellos no les convenía eso. Porque ellos, si es que empataban el partido, la única chance de clasificar después era ganarle a Argentina, que era raro. Entonces, la verdad es que pareciera que Bolivia jugó a que no ganara Chile. Y para eso se metieron los 11 jugadores en su campo y efectivamente a Chile le costó. Le costó, el primer tiempo fue malo. Y el segundo tiempo partió bien con el gol y después Bolivia se atrincheró y solamente se logró con ese discutido penal hacia el final del partido. Pero en definitiva, yo creo que la gente es muy crítica, demasiado crítica, y espera resultados inmediatos. Yo creo que hay que ver lo que hace esta selección. Este es un torneo, no un partido. Y veremos qué es lo que pasa. Chile está jugando, está con opciones. Y el partido con Panamá va a ser importante. Porque Panamá es una selección que tiene mucha fuerza, mucha velocidad. Quizás tiene menos técnica y menos disciplina táctica. Y con un canal nuevo. A lo mejor está empoderada con el canal nuevo. A propósito de las declaraciones de Hadwe, que no las comentamos, Luis, porque no estabas la semana pasada. ¿Los farmacias? ¿Cuál Hadwe? ¿Cuál Hadwe? ¿Cuál Hadwe, el ex...? Ah, no, hay que hacer la diferencia, porque son los dos el mismo apellido y la gente se puede confundir. Bueno, respecto a todos los sobornos que recibió, incluso, ¿no es cierto?, para esta, y que incluye esta copa. Entonces, esta copa tiene, como alguien dijo, la pelota está sucia. Pero mira, si uno lee el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice que este esquema de sobornos para la televisación de los partidos lleva más de 25 años, de manera que todos los torneos, en la FIFA, y en la Confederación Sudamericana y en la CONCACAF, entonces todos los torneos tendrían esta mancha, digamos. Entonces uno no puede usar ese criterio. Bueno, este, Patricio Zapata, estaba el tema... No, pero... Sí, algo de decir de la roja ya. Algo de la roja. Mira, yo tengo una buena opinión de Pisi, la he tenido desde siempre. Me gusta su forma tranquila de relacionarse con los medios. Desde que fue en Técnico de la Católica, yo tengo el recuerdo que fue una persona criteriosa, pero yo creo que él también está necesitando, en mi juicio, agarrar cierta seguridad. Yo noto que anda a la búsqueda y de repente la encuentro media errática. Yo creo que él también necesita, porque está muy expuesto a la crítica, te pongo un ejemplo. Si tú piensas que Chile necesita jugar con un centro delantero, y tú pones a Pinilla y no te resulta Pinilla, uno dice, bueno, tenemos otro centro delantero que está en la banca. Pero no, él se cambia de esquema que yo creo que a veces a uno lo deja confundido. Entonces uno dice, yo lo único que quiero es que luego él agarre seguridad, que tengamos un buen resultado mañana, porque yo quiero tener una cierta claridad como hincha de que el técnico sabe lo que quiere y toma decisiones en base a lo que se necesita. Si resulta que él pensaba que era bueno tener un conductor y no dejó Valdivia, bueno, que no llame a Mar González. Yo todavía estoy, pero a diferencia de otra gente, sigo confiando. Creo que hay que darle un tiempo al técnico, porque tiene muchas cualidades, tiene una buena historia personal, profesional. Pero de repente siento que me confunden algunas cosas que él decide. Y espero que eso se despeje luego. Bueno, nos quedan menos minutos, dos temas importantes. La entrevista de Natalia Compañón, otro, el caso Cheire. Está muy fuerte eso. Las declaraciones, lo que se ha conocido, que ya no es nuevo, pero cada vez más delicado el caso, ¿no? Sí, Sergio Vitán. Una opinión sobre ambos temas. Yo creo que el tema de Natalia Compañón, ella no lo ha pasado bien, esto ha sido muy duro, ha sido un tema que ha estado en la palestra por mucho tiempo. Y ella tiene sus opiniones. Sí. Pero lo que a mí me gustaría marcar es que a partir de esas opiniones que se aclararán por parte de la justicia, acá hay un aprovechamiento político que se hace de inmediato para atacar a la Presidenta de la República, contra la Presidenta. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que distinguir. O sea, cuando veo que un grupo de diputados de derecha dice, ah, ahora a partir de lo que ella dice, que es una opinión y bastante ambigua, entonces vamos a pedirle a la moneda que aclare qué papel jugó en la defensa o no defensa, en la obstrucción o no legal, en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás? Es atacar a la Presidenta de la República, tratar de mostrar que la Presidenta de la República está involucrada. En la medida que nosotros tengamos eso claro, yo creo que el tema se despeja. Ella puede tener su opinión, la señora Compañón, pero de ahí a que tengamos a partir de eso una acción política, una vez más yo creo que eso es un muy mal camino y es mejor que se analice y se siga por los procedimientos legales, jurídicos, investigativos. Y sobre el otro tema, otra palabra. Yo encuentro que, para la gente que no lo ha leído, yo estoy bien impactado con un libro que se llama Traición a la Patria, de un periodista Bible. Sí, lo hemos comentado. Porque los antecedentes que entrega es sobre los temas de defraude al patrimonio fiscal hecho por algunos oficiales y suboficiales del Ejército en la plata de la Ley Reservada del Cobre. Pero como está descrito, y las investigaciones que está haciendo el propio Ejército y otros, el ministro Astudillo, acá hay una máquina, como decía un coronel, de defraudar al Estado con platas que son de todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, yo he notado, y cuando lo leí me llamó la atención, que nosotros le hemos dedicado poca atención a un hecho, creo, comparado con los otros temas que estamos viendo relacionados con dinero y política, que tienen una gravedad tan grande porque dañan al 99% de los miembros de la Fuerza Armada que son personas honestas, dedicadas a servidores de su patria, pero que un 1% los trate de destruir y además de que los recursos del Estado queden manchados de esta manera. Entonces, yo lo que quiero señalar también que aquí hay que aclarar con igual intensidad en la opinión pública todos los temas para que no se carguen para un lado y se carguen para el otro. Y en este sentido, claro, creo que ese hecho es el que tiene más importancia en el tema relacionado con las Fuerzas Armadas por el prestigio del Ejército que todos tenemos que respaldar. A propósito, el general en retiro, ya Fuente Alba, declara por tercera vez ante la Fiscalía, recordemos que el cuestionamiento es sobre su patrimonio personal, cómo lo hizo, de dónde salió ese dinero, etc. Una investigación al respecto. Luis Larraín. A ver, respecto a lo que dice Sergio en relación a las Fuerzas Armadas y este Milico Gait, yo le encuentro absoluta razón en el sentido de que tiene que haber claridad absoluta en relación a estos hechos. Creo que lo comentamos acá, la adquisición de armas es, desgraciadamente, en todas partes del mundo, un negocio que no tiene toda la transparencia que debiera tener y que por esta cosa de que son secretas y muchas veces se entra en situaciones de este tipo. Yo creo que hay que, justamente porque tiene esas características, hay que tener más transparencia en este tipo de operaciones y más instituciones tienen que participar. Y la otra vez comentamos que hay en otros lugares la presencia de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados del Senado, su equivalente en otras partes, es mucho más importante en este tipo de situaciones, justamente para evitar que se creen grupos al interior de una institución que puedan realizar este tipo de cosas. En relación a lo de Natalia Compañón, yo no había leído las declaraciones, aquí las he estado mirando y básicamente, a ver, no me sorprenden mucho, no me sorprenden, no me sorprenden porque yo creo, y aquí no hay que ser ingenuo, yo creo que un asunto que tocaba tan cerca, familiarmente, no a ella, a la Presidenta de la República, obviamente tenía que ser objeto de preocupación del entorno de ella, y no me cabe duda, no tengo ningún antecedente al respecto, pero no me cabe duda, que abogados cercanos a la Presidenta, como es el caso de Isidro Solí, deben haber intervenido, deben haber dado al menos una opinión respecto a esta materia, en lo cual, pensar otra cosa sería ser demasiado ingenuo. Claro, es la primera etapa de la defensa de ella y ella dice que... Si esas opiniones, si esas opiniones influyeron en la defensa que en definitiva tomó Natalia Compañón o no, yo no lo puedo saber. Ella cambió de abogado. Claro, ella cambió de abogado y ella cambió de abogado y dice, no sé si me ayudó mucho, claro, si es que es como uno lo imagina, la verdad es que la intervención de ese tipo de abogado no estaba tan dirigida probablemente a defender a Natalia Compañón, sino que a esto no se extendiera hacia la presidencia de la República. Que no se aplicara a la moneda. Yo creo que eso es así, yo creo que, desgraciadamente aquí partimos de una frase que yo creo que la presidenta dijo en su oportunidad que no aclaró suficientemente después y que creo que es el origen de todo este problema. O sea, no es el origen de todo este problema, el origen del problema son los negocios que se trataron de hacer ahí. Pero la mala declaración en el sentido que se había enterado por la prensa es una muy mala declaración porque uno sabe de que antes de eso la presidenta tomó vacaciones que en sus vacaciones tuvo convivencia con su familia y todo lo demás y uno no puede creer que no se haya comentado nada. Eso es muy difícil en otra etapa, ¿no? Eso es muy diferente, sí, estamos en otra etapa pero es que lo que pasa es que el origen el origen de todas estas cosas yo creo es esa declaración de la presidenta que dice mentiré por la prensa. Habría, también se está esperando poder conocer la declaración de la presidenta como testigo en forma voluntaria que ella hizo también se está pidiendo que se pueda conocer en detalle. Sí, ¿Patricio Zapata? Lo que yo echo de menos en la entrevista entendiendo que puede haber algo de estrategia de cara al juicio que viene es algún tipo de autocrítica en serio. No estoy diciendo que las personas confiesen porque si ella piensa que no ha cometido ningún delito no tiene por qué reconocerlo pero a estas alturas hemos sabido como país durante este último año y medio la manera en que funcionaba Cabal la manera en que contrató o utilizó a ciertas personas las prácticas de alguna de esas personas hay un sinnúmero de cuestiones raras irregulares entonces aquí si ella es socio principal de una empresa y la empresa parece relacionada con un conjunto de cosas extrañas o feas lo que uno esperaría es una autocrítica creo que eso se lo debe a mucha gente porque en estos meses y años hemos escuchado nosotros a personas que han sido acusadas que han reivindicado su inocencia penal pero han reconocido mira no estuvo bien lo que hice acá me equivoqué falté estoy arrepentido eso tiene un valor yo rescato eso y a mí me parece que sigue faltando ese reconocimiento porque no es solamente la compraventa de los paños de tierras en Machalí con una plusvalía impresionante y un crédito que no te lo dan con ese capital a menos que tú tengas algún tipo de vínculo sino que hay otras cosas hay unas asesorías a Gonzalo Vial que son también discutibles cómo te pagan esas cantidades por cosas que no es que la autocrítica Cecilia es el punto de partida para que las personas recuperen no sé si la confianza pero por lo menos haya un tipo de salir de este hoyo pero esta entrevista perjudica a la presidenta al gobierno una entrevista además o realmente no tiene ninguna importancia que se la hace un gran acierto periodístico de la tercera este grupo Copesa y contra quien está querellada la propia presidenta pero bueno eso en definitiva no tiene nada que ver o si no sé pero por algo lo estás diciendo Cecilia no es que a mí me llamó la atención pero tal vez es una es una es un detalle anecdótico digamos si en el fondo tiene alguna importancia Sergio Vitar lo que yo quiero decir es que es una suerte poder tener esta posibilidad de hablar en este café de la mañana me siento contento de poder estar y a veces uno reflexiona antes de venir qué planteamientos hacer en fin yo creo que el problema más importante que tenemos ahora con el nuevo ministro del interior sí es que se encauce el camino que la presidenta trasol el 21 de mayo y este es de colocar el acento en lo que viene en dos o tres prioridades y no dispersarse y esas son activar la economía avanzar de una manera ordenada en el proceso constituyente incorporando al máximo de gente y generando la máxima consenso posible y luego despejar dos temas que están perturbando hoy día el camino hacia una cosa más profunda con la reforma a la educación superior que ya vimos que son qué va a pasar con la querella y esto es una tarea del ministro del interior y segundo qué va a pasar con el tema laboral para despejar rápido el tema de la entonces si eso lo encaminamos bien yo creo que esa es la prioridad uno del nuevo ministro y del equipo de gobierno para movernos en la dirección de una situación más tranquila en el país con más acuerdo con más consenso yo creo que el ministro Fernández es una persona que tiene las capacidades para hacerlo y lo que está en discusión de si se refuerza el equipo de gobierno una decisión que tomará la presidenta pero también hay señales de aconsejan hacerlo de que aquí haya que reforzar los equipos hacer las modificaciones necesarias para avanzar en estos 15 meses 18 meses que quedan pero a mí me llama la atención ¿por qué un nuevo ministro del interior lograría lo que no logró el anterior Luis Larraín? yo no sé cuando uno ve los antecedentes del político del ministro que asume Mario Fernández es una persona que por cercanía política por trayectoria bastante similar a Jorge Burgo quizás hay un un matiz de diferencia en el tema de que ambos fueron ministros juntos con con el presidente Lago entiendo y desde ese punto de vista se puede producir una cierta afinidad personal entre entre colegas digamos que que a lo mejor no tenía la presidenta con con Jorge Burgo esa esa podría ser aunque Jorge Burgo desmiente esa mala relación con la presidenta en la entrevista en Londres yo no hablo de una mala relación dice que muy cercana que el problema lo tuvo con la con la nueva mayoría si pero lo que pasa es que eso es como activar un poco el bulto porque porque las decisiones de la nueva mayoría las toma la presidenta y eso ha quedado cada vez más claro entonces ahora respecto al futuro de lo que puede hacer el gobierno yo soy más escéptico porque yo creo que la nueva mayoría la nueva mayoría es un proyecto que parte con un mal diagnóstico y que es un proyecto que desde ese punto de vista no tiene mucho que hacer para mí lo que la nueva mayoría tendría que hacer y en eso no difiere tanto con lo que dice Sergio recién es que es hacer lo que antiguamente se llamaba en Chile un gobierno de administración un gobierno de administración en el sentido de que tiene que terminar su periodo y tiene que terminar su periodo de la forma mejor posible y eso incluye por supuesto que la economía ande mejor que las cosas que están a media se terminen y bueno habrá que ver yo creo que la dificultad mayor para para el ministro Mario Fernández está planteada por el hecho de que él es democracia cristiana y creo que es evidente que hoy día existe una desafección entre la democracia cristiana y el gobierno de la nueva mayoría y cómo se resuelve eso y ahí la democracia cristiana tiene un problema complejo a lo mejor Pato nos puede decir algo más desde adentro pero en el fondo existe por una parte como la tentación de perfilarse mejor como algo distinto a la nueva mayoría y como una alternativa más de centro y por otro lado existe esta pertenencia a la nueva mayoría y en esa ambigüedad ha estado la democracia cristiana hace bastante tiempo y yo creo que esa es la mayor dificultad que tiene Mario Fernández en su gestión como ministro nos queda un minuto Patricio Zapata vamos a dejar para otro programa porque yo creo que Lucho lo dijo hoy día tres veces y la semana pasada como no volante pasada esto del pésimo diagnóstico del mal diagnóstico yo ahí tengo una diferencia el otro diagnóstico sí yo creo que el problema de los defectos de gestión de los primeros dos años del gobierno no tienen tanto que ver con un pésimo diagnóstico sino con una manera que se impuso en algunos sectores de la nueva mayoría de ver la política de entender la política donde de repente agudizar contradicciones renegar de lo bueno que se hizo en el pasado pero a mi juicio la idea de que en Chile era indispensable atacar ciertos focos y bolsones serios de desigualdad que el malestar que se estaba expresando no era simplemente como lo dijiste tú en un libro que publicaste o Eugenio Guzmán o como lo dice Carlos Peña no es solo un problema en el fondo de una crisis de crecimiento de que una clase media está pasando por un momento en que siente que no se cumplen sus expectantes yo creo que tenemos un problema en Chile serio de segregación de desigualdad estructural y que ya no resistía más y había que hacer algo al respecto yo creo que el problema no es un mal diagnóstico el problema fue una mala manera de abordarlo dicho eso yo te diría lo siguiente no le queda mucho tiempo al gobierno para hacer rectificaciones y correcciones lo dijo bien Sergio creo que el énfasis tiene que estar puesto en hacer un aporte a la recuperación económica hacer un aporte en serio apoyar al ministro de Hacienda en lo que haya que hacer segundo resolver ese par de nudos porque la verdad es que después de octubre después de las municipales y estamos encima estamos a 90 días lo que viene es un ciclo distinto se van a desatar las precandidaturas presidenciales se van a desplegar con fuerza a partir de octubre o noviembre y ahí el gobierno lo que tiene que hacer es cerrar bien ajustar las cosas que quedaron en el camino el tema del estatuto docente el tema de la desmunicipalización ser serio ser responsable pero ya no hay mucho margen porque la verdad es que empezamos a pensar en el próximo gobierno así que yo creo que tiene unos 3 o 4 meses Mario Fernández para ordenar ordenar ponerle fina a este cierto desorden que existe va a ser difícil ahora después de noviembre creo que ya el gobierno no es el que ordena después de noviembre los que ordenan son los liderazgos emergentes los liderazgos del futuro y de la DC Patricio también podemos hablar encantado porque yo creo que hemos hecho un papel muy muy importante hemos estado desde el día 1 apoyando al gobierno y a diferencia de otros sectores nos vamos a quedar apoyando al gobierno hasta el último día esa es la responsabilidad que tenemos con nuestros electores por mucho que algunos electores estén disconformes con algunas reformas yo creo que la gente que vota por la democracia cristiana aprecia que este no sea un partido que se arranca como las ratas cuando hay problemas sino que sigue haciendo una contribución de gobernabilidad para quien ir a ese palo la coalición es clave y en las coaliciones hay diferencias pero el arte de la política es convivir con las diferencias y eso es lo que ha hecho exitoso a Chile y por eso yo creo que lo que ha dicho Patricio yo lo comparto y tenemos que tener un cuidado que todos los miembros de esta coalición se sientan aportando y se respeten mutuamente y en eso mismo hasta Chile vamos dentro de la diversidad tratar de llegar a acuerdos Osandón que dice de nuevo si no hay primaria yo me voy por mi lado bueno en fin también pasan cosas en el Chile vamos con las candidaturas futuras candidaturas presidenciales cuando el ambiente se pone tenso el café lo endulzamos con Janza Cero K Stevia con Sucralosa que endulza los ánimos y los prepara para seguir una importante conversación Janza Cero K no cambies renuévate bueno hasta el próximo lunes Patricio Zapata Luis Larraín Sergio Vitar que les vaya muy bien el próximo lunes vamos a tener a ver hay primarias el domingo en 90 comunas hay día del padre ah si verdad y vamos a tener a Chile probablemente ya en semifinales que bueno ya que les vaya bien chau chau muchas gracias chau 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 chau